Ya estamos en comunicación con Agustín Rossi, el candidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe del Frente de Todos, en la interna del Frente de Todos, así que los saludamos. ¿Cómo te va Chivo? Buen día. Javier Vicente con IPE Piscina, aquí en el programa de Luis de Vía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Javier? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Un saludo para ustedes y un abrazo grande para Luis también. Por supuesto. Y bueno, lo primero que me surge es el hecho de que aquí en el programa, la verdad, yo me había comprometido con los oyentes a no hablar mucho en la de Santa Fe. Tenemos muchos oyentes en la provincia, nos van a dar mensajes todo el tiempo, y la verdad es que uno tiene amigos en la dos lista. No, el otro día, de hecho, hablamos con Marcelo Lewandowski, que es un compatriotmino fútbol para todos, un tipo hermoso como Marcelo. Pero también tenemos claro que hay dos proyectos en punta, Chivo. Y de hecho, Luis de Vía se ha comprometido con uno de esos proyectos porque ha puesto su estructura política en la provincia a servicio de tu candidatura, Chivo. Sí, bueno, claramente, digamos, no, me parece que sin ninguna duda no es un problema de candidaturas, es un problema de que a dónde queremos llevar el peronismo a Santa Fe y en qué lugar queremos poner al frente al gobierno de la provincia de Santa Fe. Entonces, no solamente se discute quién va a ser senador, sino que acá hay una lista, que es la lista del gobernador. El gobernador ha dicho claramente, esta lista es mía. Me pongo de senador suplente porque esta lista es mía, reafirmando claramente que se vota en contra o a favor de él, dentro de lo que significa la interna del partido justiciarista o la interna del frente de todos. La candidatura del gobernador a senador suplente es una candidatura que ha caído muy mal en toda la provincia de Santa Fe, porque los santafecinos están pensando que el gobernador está, los santafecinos piensan y piensan bien que el gobernador está pensando en su conchavo personal a partir del 10 de diciembre del 2023. Ustedes saben que en esta provincia no hay reelección y todos creen, más allá de que suceda o no suceda, que lo que va a suceder el 10 de diciembre del 2023 es que el gobernador va a renunciar al candidato a senador titular, si en el caso que sean electos, y va a asumir él como candidato a senador suplente, como senador de la nación. Entonces toda esta distorsión, más poner en el centro de la escena a un gobernador, como en el caso de Omar Perotti, que no oculta sus simpatías con el modelo organizacional e institucional de la provincia de Córdoba, es decir, una provincia con mayor lejanía, con mayor autonomía con el gobierno central, y al mismo tiempo una provincia en donde el peronismo esté una parte adentro del frente de todos, otra parte fuera del frente de todos, y que se pone en el lugar que se pone, en el proceso electoral interno, bueno, claramente nosotros hemos decidido salir a plantear un debate distinto, salir a plantear una propuesta distinta, nuestra lista está integrada por distintos sectores, por nosotros, por el NET, por el Movimiento Evita, por el Frente Renovador, por sectores sindicales, que apoyan a la cuarta candidata a diputada nacional, Patricia Muñer, que es secretaria adjunta de SADOP en la Ciudad de Santa Fe, y secretaria de Derechos Humanos de SADOP Nacional, y por dirigentes que están a lo largo y ancho de todo el país, por el Partido Comunista, integra nuestra lista, que claramente ven aquí una posibilidad de ponerle un dique de contención a un proyecto que va perfilándose para un lado que nosotros no queremos, que es el proyecto del gobernador de la provincia. Sí, Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Felipe Oficina te habla. ¿Qué tal, cómo te va? Pensando en las candidaturas, bien, muy bien, y en la decisión que se tomó de que debieran renunciar quienes fueran candidatos, que yo sé que, bueno, vos renunciaste y los demás candidatos también, pero digo, a veces se sintió como una presión, y una presión yo la veo hacia vos directamente, ¿no? Más allá de que haya otra persona, digo, tu lugar es muy importante, todos celebramos tu resignación en su momento como Ministro de Defensa, y quedarnos sin Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, él fue. Bueno, si alguien lo pensó para mí, no me conoce, digamos, no, yo cuando tomo una decisión, tomo una decisión y la llevo adelante. No tomo decisiones aventuradas, no tomo decisiones de un día para el otro, tomo decisiones porque voy meditando y mensurando una determinada concepción. No soy un tipo que se aferra a los cargos, yo digo que los militantes políticos tenemos un traje, un overall que es, que es, que usamos siempre, que es el overall del militante. A veces, durante un tiempo, nos ponemos el traje de funcionario, pero el que nos recubre, el que nos protege, el que nos hace felices, el que nos identifica con nosotros mismos, el que hace que uno se encuentre con sí mismo, es el overall del militante. Así que, en ese sentido, si alguien lo pensó de una manera, claramente se equivoca. No voy a estar en el Ministerio de Defensa, pero dejé una gestión en un año y siete meses, enorme, reconocida por las fuerzas militares, reconocida por el adentro y afuera. Toma el aspecto que quiera, digamos, no, en el mundo militar nunca sucedió que un Ministro de Defensa se despida y aplaudido de pie por los almirantes, los generales y los brigadieres, en un hecho inédito, los militares en general no aplauden, digamos, ¿no?, porque cuando están con un uniforme, consideran que con la aportación del uniforme hay que honrar a la patria y cualquier gesto de aplauso puede malinterpretarse con maduración personal, por eso no lo hacen. Lo hicieron en el último acto público que percibí, que fue el viernes pasado, este viernes no, el viernes anterior, cuando salpó la fragata Libertad en su viaje de instrucción. Pero si querés tomar fabricaciones militares, la encontramos fundida, destrozada, hoy es la mayor proveedora de, por ejemplo, de chalecos y municiones 9 milímetros. En Fray Luis Beltrán habían despedido a 25 compañeros, reincorporamos a 20 compañeros, 25 Vieto Macri y yo, nosotros reincorporamos 20, pero no los reincorporamos por beneficencia, sino porque aumentamos los niveles de producción, lo mismo en Río Tercero, lo mismo en Villamaría, lo mismo en Hachat, lo mismo con Astilleros Tandanón, que están haciendo una tarea enorme con la fábrica argentina de aviones. Dejamos equilibrarlo, regularizados los haberes militares, el personal militar, hacia 30 años que cobraban una parte a negro y que eso impactaba en el haber de retiro. Dejamos, a su vez, FONDEF, que es el Fondo de Asignación Específica para el Reequipamiento de las Fuerzas Armadas, con prioridad en el desarrollo de la Indicidad para la Defensa, y dejamos una participación enorme de las Fuerzas Armadas en la teoría de compromiso con la sociedad, digamos, que se llama el Plan Belgrano 1 y el Plan Belgrano 2, que son los planes que utilizamos y llevamos adelante en el marco de la pandemia. Entonces, dejamos mucho, lamento de no seguir estando, pero bueno, son decisiones que uno toma, pero también me dejan muy conforme la gestión que hemos hecho, hicimos mucho y tan poco tiempo. Totalmente, totalmente, Chivo. En ese sentido, el hecho de que tanto Cristina como Alberto den señales de apoyo a la otra lista, a vos te deja por ahí un poco aislado, inorgánico, nosotros creemos que es lo contrario, que vos hiciste lo que Perón le pedía a un militante, que saque su bastón de mariscal de la mochila y vaya por el proyecto, que es lo importante, ¿no? Yo tengo, como muchos militantes, y seguramente Luis es exactamente lo mismo, tengo por el kirchnerismo, por el movimiento nacional y popular, una adscripción sobre las ideas. Yo le toqué la puerta a Néstor Kirchner en septiembre, octubre, noviembre del 2002, cuando Néstor todavía me haría 6, 7 puntos de intención de voto para las elecciones nacionales, y me enamoré de las ideas y de los valores, y del sentido ético y de trascendencia que le dio a la política. Primero Néstor, después Néstor y Cristina, la política sola, ahora Cristina y Alberto. Pasaron 20 años y estoy en el mismo lugar, y voy a seguir estando en el mismo lugar. Para mí, la adhesión a un sistema de ideas no es transaccional. La adhesión a un sistema de ideas es voluntaria, es ideológica. A veces he dicho muchas veces que hay que estar en los lugares ideológicamente correctos, no políticamente correctos. Probablemente el lugar políticamente correcto era quedarme en el Ministerio de Defensa, mirar hacia el costado, y era el lugar más cómodo. Pero ciertamente sentí que tenía que estar en este lugar, que era el lugar en donde podía expresar lo que yo veía en un determinado momento, y bajo una determinada circunstancia. La política tiene un aspecto transaccional, eso lo conocemos todos, que es fundamentalmente la distribución de los cargos, la distribución de las listas. A mí eso es una parte secundaria en mi adhesión al modelo que encabezan Alberto y Cristina. No me modifica mi adhesión, mi pertenencia, mi reconocimiento al liderazgo de Cristina, de Alberto, el hecho de que participen apoyando o alentando a la otra lista en la provincia de Santa Fe, o en el armado de cualquier lista, en cualquier lugar del país. Porque lo mío no es transaccional, lo mío es una decisión ideológica. Es decir, estoy parado en este lugar porque creo que hay que sostener los valores y la idea que ahí se sostienen. Entonces, a veces digo, viste, que cuando íbamos a la escuela primaria y nos enseñaban geometría y nos decían cuando nos quitaban una recta, una recta en la figura geométrica que une dos puntos. Bueno, toman dos puntos de mi carrera política en estos últimos 20 años, únanlo y les va a dar donde voy a seguir estando en los próximos años. No me voy a mover de ese lugar porque es lo que decidí yo en términos personales. No estoy en este lugar porque soy ministro o porque estoy negrano. Estoy en este lugar porque quiero. Así que a mí no me modifica absolutamente nada. Tengo una mirada, tengo una lógica sobre lo que sucede en la provincia de Santa Fe, sobre lo que puede suceder en la provincia de Santa Fe. Cuando yo digo lo que creo que puede llegar a pasar, nadie me desmiente, ni nadie me dice que estoy equivocado. A lo sumo, a lo sumo, en Bogotá me dicen que no era el momento de plantear este debate en la provincia de Santa Fe. Yo creo que sí, si no nos vamos a encontrar con el hecho consumado, pero para que le quede claro a todos los compañeros y compañeras de todo el país, que sé que escuchan Radio Rebelde, el 12 de septiembre, cuando terminen las PASO, siendo sea candidato a senador o siga estando en el llano como estoy ahora, la verdad que mi adicción a los liderazgos en el norte de Justina sigue manteniéndose en columna. Y en cuanto a esos liderazgos que hablas, Agustín, ¿cómo ves que viene llevando adelante la marcha del gobierno, con toda esta pandemia y con ahora esta reapertura que se viene proyectando desde el viernes, donde Alberto habló? Bueno, yo creo que estamos en un lugar que nos tocó una difícil, ¿no? La verdad que hay que decirlo con claridad. Nos tocó fácil todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo. Para mí es una situación muy compleja la que tuvo que hacerse cargo Alberto. Recibió la herencia de la crisis económica nefasta que nos dejó Macri, más la pandemia. Por suerte estamos llegando ahora y empezamos a sentir que se puede empezar a encontrar una salida. La campaña de vacunación es muy fuerte, es muy potente. Estamos llegando, pues somos, el otro día leía, creo que estamos entre los 20 países del mundo que más cantidad de vacunas han colocado en función a la población que tenemos. Seguramente esto se va a seguir intensificando en estos meses y en las medidas que vayamos dejando atrás la pandemia y que retomemos un mecanismo de circulación y que disminuyan las restricciones, la incipiente recuperación económica de la economía argentina se va a ir consolidando. Porque cuando hay restricciones lo que se restringe es el consumo, el mercado externo, que explica el 75% del PBI de nuestro país. Cuando logremos seguir creciendo, bueno, sin ninguna duda que vamos a empezar a lograr a construir el país que queremos. No desconozco los problemas que existen. Recorro las calles de mi ciudad, recorro las calles de mi provincia, encuentro con muchos argentinos que tienen problemas, que tienen falta de trabajo, que hay situaciones de pobreza. Hay que salir adelante y hay que recuperar la esperanza y la expectativa para salir adelante. La única manera que resolvemos todos estos temas es con crecimiento económico. Ahora bien, el crecimiento económico está en un país como el nuestro, siempre está impulsado fundamentalmente o logra niveles de crecimiento alto cuando aumentamos el consumo. Y el aumento del consumo es más y mejores salarios que siempre le ganan en la inflación y más cantidad de puestos de trabajo disponibles como para poder llevarlos adelante. La última, Chivo, y agradeciéndote por estos minutos que nos has dado. Acá tenemos un oyente desde Roman, permanentemente en comunicación con nosotros y de banca, pero siempre pregunta lo mismo. ¿Por qué está acompañado por ciertos senadores, que es lo que también dicen muchos otros? No conocemos la intama santafesina y por eso te lo preguntamos, ¿no? Yo hice un acuerdo con una cantidad de sectores, como dije en un momento de la nota, acá en la provincia del Pacé. Nosotros, en la corriente de la militancia, en el nuevo espacio santafesino, en el movimiento Vita, el Frente Renovador, sectores sindicales, también ahora nos apoya en la agrupación de Luis de Lía en la provincia de Santa Fe, la estructura política de Luis de Lía en la provincia de Santa Fe. El Nes es la agrupación que lidera Alejandra Rodena, que es la vicegobernadora, que hay muchos senadores de los 19 que tiene la provincia de Santa Fe, creo que 10 son peronistas, y 6 la apoyan a Alejandra Rodena, así que la entera. Hay un senador que tiene una problemática en la justicia, que la tiene que resolver en la justicia, no tiene nada que ver con las elecciones, no tiene nada que ver con la política, y lo tendrá que resolver en la justicia, como la justicia determina. Nada más que eso. Agustín, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias Javier, que sigan bien, abrazo grande.